Se han atendido más de 2.000 personas en los KAMAD. Los KAMAD son una realidad. Van a profundizarse como estrategia de atención a las personas que están en drogodependencia, a las más vulnerables. El KAMAD del Bronx está siendo amenazado por las mafias del Bronx. Van amenazados con quemarlo, pero la alcaldía ha tomado la decisión de que el KAMAD se mantiene en el Bronx. Obviamente con la protección de la policía. ¿Ahora a dónde se van a enfrentar esos KAMAD? ¿Cuál es el siguiente paso? Van a varios puntos de la ciudad, en la localidad de Kennedy, en la localidad de Mártires, y hay una estrategia progresiva de ampliación de los KAMAD. ¿Quién está detrás de esas amenazas del Bronx? Las mafias. Las mafias del Bronx, los llamados ganchos, los grupos delincuenciales que controlan el Bronx y que han sido combatidos tan fuertemente por la policía, con la instrucción del alcalde mayor de que en el Bronx no puede haber extraterritorialidad. Secretario, ¿y por qué no les conviene que exista este lugar allá? Han amenazado no solamente el KAMAD, también han amenazado los servicios de comedor comunitario que presta la Secretaría de Integración Social, porque quieren mantener el control total del territorio y los servicios sociales que presta la Alcaldía, tanto de salud como de atención nutricional, cuestionan el control que ellos tienen sobre la población. ¿Y si los KAMAD futuros que van a poner a otros lados de la ciudad les pasa lo mismo, ustedes qué medidas piensan tomar? No se puede ceder ante la delincuencia. La salud pública de las personas es nuestra prioridad y los KAMAD siguen y van a aumentar en número y en recursos. Tiene que mejorarse. Se requiere un plan especial de protección de la policía al KAMAD y a los funcionarios que prestan la atención en el KAMAD. Pero en la actualidad hay KAMAD.